Música Cuando leí todo esto que nos, que llegó en tarea ayer y hoy, encontré la respuesta a una pregunta que hacen algunas personas, ¿Por qué tanto empeño con el tema extraterrestre? ¿Por qué usted se metió, hipotecó su vida, como siempre dice, 25 años? Está bien, es un tema seductor, apasionante, pero no hay demasiado que un tipo de alguna manera se psicotice. Y si uno se queda pensando, y si, la gente tiene razón, en definitiva, si la gente no quiere creer en esto, ¿Qué importancia tiene, no? ¿Por qué tanto empeño de meterse en un congreso que no tiene absolutamente estresado? Pero, de pronto descubro que hace muchísimo tiempo, hace 100 años que nosotros estamos preocupados. Y yo creo que ha llegado el momento de ocuparse, porque fíjense las noticias, esta lista de noticias, de realidades que están ocurriendo en todas partes del planeta. Evacuó a 40.000 personas de Indonesia por la erupción de un volcán, y además produjo un tsunami. Recién estaba viendo por el canal de Caracol, que nos dio de Bogotá, imágenes verdaderamente lantescas. Se va a llegar casi a la desaparición de vidas, y es muy parecido a lo que fue aquel tsunami de Indonesia. México al gobierno de la guerra civil, comienza a surgir batallones de autodefensa. ¿Se dan cuenta de lo que se hizo? Es la anarquía total. Y quiero decirles algo. Nuestro país, Argentina, va en ese rumbo también. Cuidado, ¿eh? Es un poco lo que alguna vez dijo el líder del peronismo guay de cuando los pueblos se decidieron hacer sonar el escarno. La gente está harta de estos gobernantes. Las naciones del mundo reconocen su fracaso en detener la pérdida de la biodiversidad. ¿Entienden eso? Los gobiernos del mundo se están manifestando impotentes en no poder resolver el colapso de los ecosistemas. Esto es gravísimo. Gravísimo. Para la continuidad de la vida biológica en el planeta. Otro título. El Amazonas se nos muere. Hay fotos del Amazonas donde solamente hay barro en lugares donde era navegable el Amazonas. Y agregado a eso, este señor que se está retirando del gobierno, el señor Lula da Silva, a quien los poderosos han nombrado como el mejor estadista de los últimos años de Sudamérica, el año pasado privatizó, o sea, enajenó 40.000 kilómetros cuadrados del Amazonas para deforestarla. ¿Estamos todos locos? El último bombón verde del planeta. ¿Y este señor es el estadista más importante? Para el mundo que me quiero bajar, ¿no? Por favor, estamos todos locos. Pérdida de diversidad, futuro hipotecado. Está claro. No hay forma de que esta criatura siga viviendo si la biodiversidad se colapsa. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial admiten que los biocombustibles hacen daño. Fíjense, ustedes saben que esto lo dijo no en este tono. El astronauta norteamericano Brian O'Leary que participó en nuestro congreso el año pasado dijo todo lo que han hecho hasta ahora, inclusive hasta la energía eólica no sirve para nada. son pequeños parches de una realidad que es mucho más grave que lo que mucha gente se puede suponer. Maíz transgénico ha contaminado ríos en los Estados Unidos. ¿Miren eso? ¿Qué fue quien inventó este maíz transgénico? Es la misma realidad que tiene Argentina en estos momentos que es uno de los más grandes productores de soja y por eso que yo comenté que había escuchado en el programa de Cruz de Salinas que un ingeniero agrónomo dijo están fumigando con más de 300 mil 300 millones de litros de insecticidas en la parte sur de Córdoba. la gente es enorme el ciclo del agua en la tierra se acelera debido al cambio climático. ¿Estamos quedando sin agua, señores? Ahora, fíjese todos estos títulos que yo les podría decir leer de todo detenidamente pero bueno se lo estudia el programa nos indican o le indican al hombre que habita este planeta que tiene que dejar de preocuparse tiene que comenzar a ocuparse porque con preocuparnos que es la situación cómoda con que hemos mantenido y también hasta puede ser cómica que hemos mantenido durante los últimos 100 años el planeta se nos va de las manos. No quepa la mamina en una duda por eso la importancia de que este ser humano esta entidad biológica inteligente que alguna vez le legaron a este planeta maravilloso que se llama Tierra dentro de un sistema solar que comparte con otros planetas una serie de realidades fantásticas debe entender que tiene una responsabilidad responsabilidad que ejercieron desde siempre las antiguas culturas todas nuestras antiguas culturas y vieron sometidos al cuidado la protección y al cariño a la madre tierra a la pachamama como se le dice por estos lugares ¿qué hacemos? fíjense ahí está la importancia de la tarea del CEO no en el fenómeno el fenómeno puede ser y lo es una frivolidad y hasta una confusión por Dios aceptemos que no somos los únicos definitivamente aceptemos lo que dicen los grandes investigadores que hemos visitado desde el fondo de los tiempos por culturas que nos tienen mucho más paciencia que la que nosotros tenemos con las cosas que nos molestan porque si hubieran tenido la misma actitud y lógica de vida ya nos hubieran hecho desaparecer a todos porque mire que hace tiempo que estamos jodiendo el planeta con estupideces y ejerciendo el pretexto de los científicos pero todavía tienen piedad de nosotros porque saben que saben que nosotros podemos pero cuando sumamos como entidad biológica la responsabilidad que nos cabe como habitante de este planeta no podemos seguir siendo hipócritas echándole la culpa a nuestros gobernantes y nosotros cruzados de brazos señores no da más sentido si nosotros podemos convocar desde este insignificante programa de radio irradiados de un lugar casi perdido en la inmensa geografía de Argentina el despertar mínimamente la conciencia general en todas las personas que nos escuchan para que cada uno de ustedes se proponga bueno yo que puedo o que debo hacer yo no le estoy diciendo como esos oportunistas y mercenarios que crean misiones y que se hagan adherentes del club del CEO no nosotros somos algo absolutamente pasajero quizás hasta accidental son ustedes como cedula humana individual los que tienen que pensar que esto merece una actitud valiente si no lo hacemos masivamente porque no hay mucha gente que trabaja yo noto hace muchísimos años que las organizaciones ambientalistas nunca en 40 años en que han nacido INPI y todas esas grandes organizaciones ONG nunca han podido salir del estado de la declamación a pesar a pesar de los sacrificios de que han perdido vidas también de sus adherentes porque a los gobernantes no les importa un carajo y perdón por la palabra ¿no? estos somos nosotros el individuo que pisa el planeta en cada país de la orbe y decir bueno basta se acabó señores se acabó porque ellos ya tienen el lugar donde van a ir a meterse para escapar al desastre que le están produciendo a la superficie del planeta sabemos y lo hemos mostrado a través de un universitino final que hay enormes ciudades fabricadas debajo de los grandes desiertos de Estados Unidos donde ellos tienen ya todo para ir a refugiarse ahí cuando después pongamos mal en la superficie que nosotros que Dios se apiade nosotros entonces ya no más mirar para otro lado ya no más preguntarse de qué puedo hacer sino qué voy a hacer y no por personas como quienes habla que ya está en la parte final de su vida cronológica sino por el compromiso que tenemos con nuestros niños y con nuestros jóvenes que lo vienen dotado de una conciencia diferente pero que los adultos hasta que los alcancen el poder de las decisiones los seguimos confundiendo con estupidez entonces hay que hacer un refranjero yo sé que estoy hablando de una utopía pero ¿saben qué? hace 25 años que trabajo con una utopía y jamás el tener conciencia de que esto es una utopía me ha hecho bajar los brazos por eso soy el viejo loco de Capilla del Monte el tumbao como dicen en España el que a lo mejor se tomó una cervecita o se fumó algo está bien algún día algún día los fumados los drogados y los locos van a ser otros aquellos que hoy rechazan todo aunque más no sea por egoísmo propio propongamos no ser artífices de una realidad diferente para nuestro planeta conciencia Gracias.